Tenemos códigos promocionales para el nuevo álbum, álbum virtual Pernini de la Copa Mundial Femenina, señoras y señores, Australia, Nueva Zelanda 2023. Y vamos a empezar con esos códigos, vamos a tener 5 códigos promocionales a lo largo del vídeo, así que por favor, quédense atentos, vamos con el primer código. No se les olvide que puede que ya tengas el código, ¿de acuerdo? Puede ser viejo, puede ser nuevo, puede ser que apenas estés empezando, así que si ya lo tienes, pues espérate al próximo vídeo, quizás toque códigos nuevos que tú aún no tengas. Entonces, empecemos rapidito, no lo vamos a alargar mucho. El primer código promocional es W, vamos a ver, ahora sí, ahora W, 4HP21D2K1J5 e introducimos código, ¡cachín! Ese fue el primer código, señoras y señores, tenemos 5, recuerden, tenemos 5 a lo largo del vídeo, vamos gira, 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 sí, tenemos nada más y nada menos, vamos a ver, ok. Ese fue el primer código promocional que tenemos, vamos a aprovechar de primero abrir nuestros sobres de hoy, y vamos a ver qué nos sale, sí señor, aquí, muy bien, aquí la Cony Cross, tenemos a Esther González, de España, Sophie Jones, Dinamarca, y Hanane Ait Ejia, este creo que es Marruecos, sí, esto es Marruecos, y Alexa Bart, de Colombia, muy bien, qué apellido tan interesante para ser colombiana, vamos a abrir estos sobres, después de abrir los sobres, vamos con el segundo código promocional, señoras y señores, tenemos a Nyan Fahey, creo que esto es Irlanda, dijo Irlanda, sí, ahí está Irlanda, a Gris Ganda, muy bien, no reconozco el escudo, a Wang Shanshan, de China, y el escudo de la France, y también tenemos a Sakina Otsarawi Diki, también de Marruecos, disculpen si no logro, pues, pronunciar muy bien, de acuerdo, vamos a ver ahora el otro sobre, el otro sobre, el otro sobre, el otro sobre, tenemos a Li Wenwen, de China también, tenemos de Suiza, Ana María, Kron Gorbetsch, con Gorbetsch, con Gorbetsch, sí señor, Alina Hornch, de Suecia, ajá, Elena Linari, de la Fuerza Zurra, ves, 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 ahí por lo menos, por lo menos sacando el orgullo italiano, ves, la selección femenina, sí va al mundial, no joda, Elisa Bartoli, de Italia también, muy bien, viva Italia, vemos el otro, otro sobre, muy bien, vamos a ver, vamos a ver, Guacatala, tenemos a Bethany Meade, de Inglaterra, tenemos a Sarah Trich, de Dinamarca también, el escudo de Vietnam, Florencia Bonsegundo, de Argentina, y Diana Ospina, de Colombia, ¿Qué más tenemos? Pues bueno, ok, estos fueron los sobres, y estos son los de recoge tus sobres, diarios, diarios ahora, ajá, dos sobres diarios, pues vamos a abrir esos dos sobres, Otro sobrecito, y tenemos a CJ Bott, de Nueva Zelanda, Ingrid Stierrad Engen, de Noruega, tenemos a Jan Rui, de China, Marta Cardona, de España, Karina Valtrip Reyes, de Panamá, sí señor, Se viene segundo código, señoras y señores, ah no, ¿qué es esto? Aquí hay un código, aquí hay, ah no, bueno ya, el próximo, dentro de poco, Otro código, vamos a otro código promocional, son cinco, son cinco códigos, en el video, ¿de acuerdo? F, W, W, C, A, U, N, Z, 2023, introducir código, kaboom, tenemos otro código, y giramos, no giramos, no giramos, muy bien, el siguiente código, después de pegar, nuestras, Eh, cromos, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a activar, el, los retos, ¿qué retos tenemos? Consigue, un cromo oficial, eso lo debía haber hecho antes, eh, menos mal que no lo, reto caducado, ok, ah, bueno, el otro era un reto caducado, muy bien, vamos a llenar, vamos a llenar, De Nueva Zelanda, aquí está, CJ Bot, pum, la arquera, ah, bueno, verdad, a mí me habían dicho aquí, Noruega, Ingrid, está bonito el álbum, eh, Australia, Kira Consicross, de Australia, De la República de Irlanda, Nian Folley, de España, tenemos a Esther González, Zambia, era Zambia, eh, Zambia, muy bien, Grace, de Inglaterra, tenemos a una sola también, tenemos a Bethany Mead, De Dinamarca, tenemos a dos, a Sarah Trich, y a Sophie Jones, de China, a tres, Li Wen, Shang Rui, y Wang Shang Fan, nuevamente me disculpan la, ah, miren, Vision Greatness, Combination, que, ah, que, estos son unas cromos especiales, eh, que tenemos, ok, ok, de Ana María Krovosavich, algo así, y Marta Cardona, Ah, esta tiene una, aquí, como que me falta, no, no, un error visual, uh, muy bien, tiene una, Vietnam, el escudo de Vietnam, De la France, el escudo de la France, que le dan cela de Francia a Brasil, a Leticia Isidro, la portera de Brasil, de Panamá, a Karina Valtrip Reyes, Panameña, de Italia, Elisa Bartoli, Elena Linari, muy bien, la Italia, Argentina, eh, Florencia, Bonsegundo, De Marruecos, tenemos a dos, a Sakina, y a Hanane, Y de Colombia, las últimas, dos, Diana Ospina, y Alexa Bart, sí, señor, bueno, ya, pegamos, todas, las, cromos, de, esta tuvo un error visual, Me dice como si tuviera otra, pero yo no veo donde más, ok, muy bien, ¿quién está? Ajá, mira, aquí tengo algo, Ganeo a Lena Horne, creo, de no sé dónde, ah, con razón, ¿ves? Aquí está, Records, esta es una de Records, Beyond Greatness, What Brings the World Together in Football, son como jugadoras que han batido récords, Sí, señor, estamos listos, viene otro código promocional, vamos con el tercero, o el cuarto, no, este sería el tercero, ¿verdad? Sí, vamos, play, FIFA, 2023, introducir código, tenemos código, sí, señor, sí, señor, muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a ver lo de la, vamos a crear equipo de una vez, lo que siempre hemos hecho, crear un equipo, El nombre del equipo va a ser Pazzo, la contraseña Gamer, Gamer Pazzo, ok, y el lema del equipo, Forza, aquí está, Creamos el equipo, porque aquí es donde voy a intercambiar con todos los amichis de YouTube, como siempre lo hemos hecho, Así que aquí está la información, para que se puedan unir de una vez, otro código promocional, ¿por qué no? Vamos, otro código, otro código, otro código, Your Gift Pack, ¿de acuerdo? Código canjeado, Perfecto, perfecto, aquí cumplimos con los códigos, ¿qué otra cosa? Vamos a ver, ya hice esto, vi lo de los retos, Bueno, vamos a echarle una pasadita al álbum, y después de la pasadita, el último código, señoras y señores, Tenemos obviamente la de los equipos, la primera es Nueva Zelanda, le sigue Noruega, Filipinas, Suiza, está súper bonito el álbum, Australia, de hecho este álbum está más bonito que el del mundial masculino, República de Irlanda, Nigeria, Canadá, España, Costa Rica, Zambia, Japón, Inglaterra, Haití, Dinamarca, La República Popular de China, esta es la página especial de Vision Greatness, son dos páginas, USA, por supuesto, Vietnam, Holanda o Países Bajos, Portugal, La France, Jamaica, cool, Brasil, Panamá, Suecia, Sudáfrica, Italia, Argentina, la Alemania, sí señor, Marruecos, Colombia, República de Corea, y aquí, listo, hasta aquí llega, vamos a ver, obviamente aquí son los stickers, los fan stickers, que cuando cambias cromos, se va llenando acá, aquí van habiendo los logros, lo que no vi fue, ya va, vamos a ver una cosa, no lo vi, ah sí, aquí debe estar que sí el escudo, el balón y todo, y estamos listos para el último código del video de hoy, 5 códigos promocionales para hoy, señoras y señores, FWWC2023, cool, perfecto, y entra, muy bien, ya tenemos, ¿qué tenemos para el próximo video? Pues, vamos a, aparte de los dos códigos que quedan por, ah bueno, y aquí tenemos una, un número de cromos doradas, una sola, aparte de canjear los dos códigos, los dos sobres diarios, tenemos 5 sobres más por abrir, no se les olvide aquí, entrar al equipo, este es el equipo, para llenar el álbum sumamente más rápido que todo el mundo, y compartir y cambiar cromos con todo el mundo, se despide de ustedes, el Gamer Pazzo Amichis.